hola qué tal amigos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo el día de hoy estaremos tratando una falla muy común una falla que se da en la mayoría de motocicletas de procedencia china bien y la falla que tenemos ahorita es que el motor de arranque si está funcionando también está funcionando sus respectivos engranajes pero no hace que gire el motor que está pasando está yéndose en blanco lo que es el bendix entonces ahora mismo procedemos a cambiar el bendix y para luego aprender la motocicleta mediante la batería muy bien comenzamos entonces bien aquí yo me fabrique una herramienta para poder trabar el magneto consta de una cadena y un fierro robusto también con una salida para poder poner la cadena de esta forma y en lo que le doy un doble pues ya queda totalmente trabado de esta forma el magneto queda totalmente trabado yo le recomiendo poner cartón o una tela para que no se dañe el magneto pero bueno de esta forma lo trabajamos y pues procedemos a sacar el perno de aquí bueno yo ya lo voy aflojando todo previamente porque obviamente no tengo quien me ayude a tener entonces este perno y está aflojado procedemos a sacar este y luego continuamos para extraer el magneto muy bien una vez que extraemos el perno que va aquí con su respectivo extractor o con el rache ahora vamos a utilizar este extractor que es para extraer el magneto este tiene una rosca interna entonces este va de esta forma y ahora con un poco de presión con la llave igual grabando el magneto de esta forma bien vamos a poder usar el vídeo mientras aquí toca hacer un poquito de fuerza pero de esta forma ya se extrae el magneto una vez que extrae el magneto retomamos el vídeo perfecto luego de hacer un poco de presión tanto como la traba como con el extractor ya tenemos el magneto totalmente afuera y como pueden ver ya se derramó todo el bendix entonces esa era la falla por la cual esta pieza de aquí llamado bendix miren todos los rodillos están afuera están rotos entonces por eso es que no hacía que gire el motor giraba toda esta parte pero no giraba el motor entonces ahorita vamos a reemplazarlo con un bendix nuevo si se pueden fijar está todo derramado listo también podemos ver se rompió las pistas y fue por eso que el bendix dejó de trabajar entonces ahora vamos a extraer el rodamiento y vamos a ingresar el bendix nuevo ok una vez quitados los tres pernos que van aquí un respectivo hexagonal a veces está demasiado apretado necesita un aflojador de pernos le dejamos que reaccione un ratito y luego procedemos a sacar todos los tres pernos y buscamos el lado del bendix aquí yo ya lo puse no estoy con una sola mano este es el kit canastilla de bendix ahora esto es cuestión sólo de colocar no hay dos lados no hay a dónde perderse porque al un lado es más ancho en la parte que entra aquí es más ancha y la parte de acá es más delgada entonces la parte obviamente más ancha se queda por dentro se queda de esta forma y ahora lo único que nos queda es darle la vuelta el magneto poner las tres tuercas y volver a poner el magneto entonces ya cuando esté hecho todo esto retomamos el vídeo listo aquí ya colocamos el magneto obviamente tiene que alinearse con la vincha que tiene por dentro vincha o algunos le llaman traba bueno tiene algunos nombres otros le llaman media luna entonces tiene que alinearse bien andamos el perno apretamos todo bien también hay que tomar en cuenta que estos hay que mandar con fijador y hay que apretar bien porque a veces suelen aflojarse y pues nos acaba la bobina de campo entonces ahora ya vamos a colocar todas las tapas no se olviden de poner este siempre a veces nos olvidamos ya cuando está la tapa nos damos cuenta que este se quedó fuera entonces ponemos este rodamiento de aquí este engranaje perdón y ahora ya vemos cómo funciona a este lado gira libre y al otro lado no gira entonces cuando el motor de arranque hace fuerza pues va a hacer fuerza a este lado y obviamente va a provocar que el motor gire gire con todo el magneto y así haya chispa haya compresión etcétera y pues encienda nuestro motor para este lado no gira para este lado para adelante perdón para este lado si gira y para este lado no gira entonces queda correcto la colocada del bendix entonces esto fue el cambio del bendix a una motocicleta de origen chino es muy fácil realmente solo tenemos que tener los extractores adecuados no les pude grabar cuando la motocicleta ya estaba prendiendo porque me quedé sin batería y pues ya llegó su dueño y tuve que entregar la moto mis amigos les estoy compartiendo un álbum de fotografías de mi día a día de los trabajos que hago de los lugares que frecuento entonces en todos los vídeos para no hacerle muy aburrido al final les voy a compartir un álbum de fotografías espero que lo disfruten espero que se suscriban que me dejen su comentario su like y también que me escriban en comentarios desde qué país se reportan para enviarles saludos en el próximo vídeo mis amigos sin nada más que decir agradeciendo por los que se están suscribiendo al canal y agradeciéndoles porque estamos creciendo de a poquito les envío un abrazo fuerte y pues nos vemos en un próximo vídeo